Dios te bendiga, mi nombre es pastora Adriana Domínguez y hoy quiero compartirte algo que sea de bendición para tu vida. Esto es algo que Dios me mostró hace muchos años y que trajo sanidad a mi corazón. Esta parte la quiero compartir en específico para aquellos que en algún momento fueron abandonados, dejados, muchos excluidos de su padre, de su madre, cuando en un evento de un servicio Dios me mostró que Él se acerca a nosotros como padre y al preguntarle yo si esto era solo para mí, Dios me dijo que era también para ti, que me estás viendo en este momento. Quiero decirte rápidamente que Dios se reveló a mi vida de tres maneras. Como padre, como un padre de autoridad, me mostró a Él mismo parado sobre el círculo de la tierra y a ti o a mí, sosteniéndonos de la mano, enseñándonos toda la autoridad, la potestad y el poder que Él tiene no solo sobre la tierra, sino sobre el universo mismo. También Dios se me reveló como el dueño de todo, el dueño de todo. Esta palabra donde dice que de Él es el oro y la plata, me mostraba a Dios que no solamente eso, sino las minas y todo lo que está escondido y oculto en la tierra le pertenece. Para ti que has vivido abuso, violencia, es ese padre de autoridad, es ese padre de poder, es ese padre de dignidad. Para ti que has vivido pobreza, miseria, hambre y necesidad, es ese padre que todo lo puede dar y que todo lo puede proveer. Que no hay para Él carencia. Y la tercera forma en que Dios se me reveló fue como ese padre que todo lo puede, el todopoderoso. Y me veía a mí entrando a la oficina de papá, y me refiero a la oficina de papá, y trayéndole gente de la mano con diferentes enfermedades y necesidades. Yo le decía, papá, te encargo esta señora, mira, señor, esta mujer, este hombre tiene esta necesidad. Y mi padre que estaba sentado en esa oficina, me decía, claro que sí, y él atendía las necesidades de estas personas. Dios se me reveló como el papá todopoderoso, todopoderoso. Para los que han vivido orfandad, abandono, para los que han vivido rechazo de parte de un padre, es este papá que todo lo puede. Y yo llorando le decía, señor, esta revelación es solo para mí. Y él me dijo, no, es para todos los que no han vivido una paternidad. La palabra que Dios me dio para ti es, hoy te he encontrado. Él te estaba buscando, te le perdiste, te le fuiste de las manos, pero hoy Dios te ha encontrado. Te ha encontrado como un padre todopoderoso, te ha encontrado como un padre rico, y te ha encontrado como un padre de autoridad. Así que yo te digo esta palabra, estabas perdido, estabas abandonado como hijo, pero hoy has sido encontrado, no solo Dios como señor, sino ahora como padre y como hijo. Y Dios va a sanar esa parte de tu vida como lo hizo conmigo. Eres el hijo, la hija del todopoderoso. Dios te bendiga ahí donde estés, de verdad. Yo sé que esta palabra va a sanar tu corazón. Hoy, tu padre te ha encontrado. Qué palabra, qué bendición, qué hermosura. Cómo le agradezco, hermana pastora, por compartir. Va a ser de mucha bendición. Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias por bendecirnos de esa manera. Gracias. Amén.